En efecto hay más noticias, el contrabando de maíz afecta no solo a las agrocadenas, sino también puede poner en peligro la salud humana y afectar al medio ambiente. Es necesario que las autoridades tomen control en este tema. Productores de maíz del área de la cuenca de Río Chizoy buscan mecanismos para parar el contrabando de este grano de México hacia Guatemala. El costo de producir un quintal de maíz en la cuenca de Río Chizoy es 23 quetzales con 60 centavos más caro que producirlo en México, debido al apoyo gubernamental del que gozan los productores mexicanos en su territorio. La Asociación Nacional de Granos Básicos trabaja en la creación de un plan estratégico nacional que busca el fortalecimiento organizacional, fortalecer el proceso de producción agroindustrial y de comercialización, y la formación de recursos humanos que será presentado ante el MAGA. Lo que buscan es la creación de políticas que contribuyan a la productividad y no programas fácilmente politizables e inefectivos. Efectos nocivos en la salud humana por micotoxinas, efectos nocivos en el medio ambiente al traer patógenos que pueden propagarse y pérdidas económicas por competencia desleal, son algunas de las consecuencias del contrabando de maíz procedente de México. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera y Silvia López. Bueno, ahora el segmento Nuestros Pueblos, que nos trasladará hasta Olopa, en Chiquimula. Conozca la finca Las Flores, un lugar escondido, pero lleno de paz. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. El municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula, cuenta con hermosos lugares. Uno de ellos queda a tres kilómetros y medio de Olopa. Se trata de la finca Las Flores. Al visitar la finca se tiene un contacto directo con la naturaleza y se puede conocer más del café de Guatemala. Variedades, manejo, lo que se llama agroturismo y también el aviturismo. Hemos querido ofrecer al turista un ambiente ecológico que entre en contacto directo con la naturaleza, podrá encontrar animales exóticos, vegetación exuberante. También ofrecemos en finca Las Flores un baño de té mascal, que es un baño medicinal a base de hierbas de eucalipto. El lugar también cuenta con una ermita ecuménica dedicada a la oración y la paz. Invitamos a la gente a que venga a visitar la ermita que está construida de roca y está construida sobre una piedra también. La piedra fue traída de la finca y aquí hemos recibido mucha gente que ha venido a retiros, han hecho campamentos. Por una a Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticiero Guatevisión. Le invitamos a quedarse en nuestro canal, Llega Sin Filtro. Así es, en este momento usted puede participar, hágalo porque es importante conocer su opinión. Gracias por habernos acompañado, nosotros regresamos mañana. Y puede participar con la etiqueta o hashtag SFCrisisPresidios. Con permiso, que descanse. Gracias. 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 Gracias por ver el video.